Dos extraños Dos extraños Te estoy buscando y tú no le contestas Te llamo al móvil pero no hay respuesta Solo hay un día que encuentras No es que te quiera encontrar Pero el silencio es lo que me molesta La última vez te vi llorando por FaceTime No sé que fumarte Pero al menos te dije todo lo que sentía Y no es que lo sienta Ni que me arrepienta Pero ahora somos Somos dos extraños Como si no lleváramos años Como si no se hiciera Mis años Valen de nada Otro años juntos Eso sí hace años Somos dos extraños Siempre recordaré Tu cumpleaños Y nunca tenga nié Yo me engaño Pero ahora que ya no estamos juntos Pensarme hace años Tengo cinco, cinco, diecinueve Besos, party Besos vienen Para que vuelvas de paz Si está frío como nieve No estás tú Fue un pariota que yo me hice sentar Tú, pero ahora no estás tú La última vez te vi llorando por FaceTime Yo sé que fumarte Pero al menos te dije todo lo que sentía Y no es que lo sienta Tú, pero que me arrepienta Pero ahora somos Somos dos extraños Como si no lleváramos años Como si nos hicieramos años Valen de nada Otro años juntos Eso sí hace años Somos dos extraños Siempre recordaré Tu cumpleaños Y nunca tenga nié Me engaño Pero ahora que ya no estamos juntos Pensarme hace años Dos extraños 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 ¡Suscríbete al canal!